En el lanzamiento de la revista femenina Olalá, estuvimos con famosos y gente del espectáculo. Ellos también tienen su opinión acerca de lo que esperan de una revista femenina. Perico, cuando tenés una revista para la mujer en tu casa, ¿con qué parte te enganchas? De la mujer y a mí me gusta la moda y la tendencia, me gusta, ya sea para el hombre o para la mujer. Y después cuando te da lugares para ir a comer o lugares para recorrer en algún país, en alguna ciudad. Una revista para mí es la esencia de la vida. En una revista vos podés tener una cantidad de información mucho más veloz que la de un libro. A mí me gusta mucho la tecnología y la ciencia y eso. Y realmente cuando vos tenés revistas de ciencia y de tecnología, realmente te hacen estar al día. Obviamente hoy con internet cierta clase de información se supera, pero el hecho de ojear una revista es algo único. Mariana, cuatro características que tiene que tener una revista para la mujer buena. Las características, buenas notas, buenos reportajes y buena moda. Situación imaginaria, acá hay una revista para la mujer en tus manos. ¿Qué es lo primero que buscas en esa revista? ¿Qué sección es la primera que buscas? Que me sorprenda, que me dé algo nuevo. ¿Qué sección lee, primero? No, no, busco que... yo no voy a buscar nada en una revista. Espero encontrar. Canina Mazoco. ¿Qué condimentos tiene que tener una revista femenina para hacer un éxito? Hubiera hecho una ya. A ver, me parece que tiene que tener todo lo que se usa, todo lo que está de moda, todas las nuevas tendencias y me parece que tiene que tener esas típicas notas que no te enseñan nada, pero que te generan mucha intriga y te seducen desde el título. Bueno, una data, aproximadamente, ¿cuántas remeras, más o menos? Debo tener 500. No. Pero por supuesto. ¿Tapatillas? 150 pares. ¿Jeans? ¿Entre los negros, los... Jeans, jeans, más o menos, debo tener unos 15 usables. Mavi, hay dos cosas... ¿Qué tal? Hay dos cosas que las mujeres queremos saber. Uno, ¿de dónde es tu vestido y de dónde son tus zapatos? Lo que mueren las mujeres, ¿no? Yo muero por los zapatos. Zapatos compro donde sea, en cualquier parte del mundo, China, Japón. Pero estos son argentinos, son de acá. Y el vestido sí, es de afuera, de un negocio en Nueva York, que ni te puedo decir el nombre porque ni me acuerdo, ¿viste? Cuando vas caminando por Nueva York y decís, a ver esto, me puede gustar. Y la carta es sencillo. Y de prumba. Sin ti, mi vida es como un remolino de cenizas que se van.